Sí, pero el lunes, o sea, hace dos días solamente con el Dr. Michelle Bormey, que como ustedes saben, es el otro doctor que hace las cirugías con anestesia local. Se hizo 15 áreas del hipo, pero mírenla cómo está, que recuperada en dos días. Esas 15 áreas comprendieron también la papada, ¿no? Sí, la papada, los brazos, las piernas y toda la espalda. Bueno, cuéntame cómo te sientes. Bueno, para todas las áreas que me hice, me siento súper bien. Estoy cómoda. Tú sabes, de noche hay un poquito de incomodidad, pero sobre todo me siento ya lista para coger la calle. ¿Para coger la calle? Para coger la calle. ¿Cómo te fue con el Dr. Bormey? El Dr. Bormey es una persona muy, muy profesional. Ha sido muy atento conmigo. Después de la cirugía me llamó para ver cómo me iba todo. Ha estado bien al tanto de mí. Y a cada ratico me llamo para ver si estoy tocando los líquidos, si todo lo que estoy haciendo lo estoy siguiendo a corte, como es. Así que yo estoy muy agradecida ahí. No, es que la calidad de nuestros doctores, yo siempre digo que nuestros doctores, aparte de ser médicos, por supuesto, son escultores. Porque lo que hacen son, de verdad, lo que hacen es esculpir el cuerpo de la mujer. Exactamente. Y es un amor. Todas las personas que trabajan aquí son una delicia trabajar con ellos. ¿Te ha ido bien entonces con todo el personal? Todo el personal, sí. Y no es la primera vez que vengo a operarme con ellos. ¿Ah, sí? Cuéntame, cuéntame qué otra cosa que hiciste. Es como la tercera vez que vengo a operarme con ellos. Yo me hice los senos con Jeffrey. Ajá. Y después me hice un levantamiento, que creo que fue con Jeffrey también. O sea que ya tú has cogido, Cindy. Esto ya es tu casa. Esto ya es tu casa. Hay que darte un huequito, un espacito siempre, para que vengas a hacerte todo lo que tú necesites y desees. Es la única clínica que confío para hacer todo esto. Ay, qué bueno, qué bueno. Claro que sí. Por eso es que somos la clínica número uno de toda la nación, Cindy. Ya, ahora vas a hacer una pausita o todavía estás pensando que te puedes hacer algo más. Más adelante. ¿Vas adelante? Pero sí, definitivamente de que voy a volver. Vas a volver. Así que te esperamos, igual que nos esperamos. Pero bueno, date una vueltecita. Ella no se hizo offer transfer. No, estos son míos. Eso es de ella. Eso es de ella. Bueno, si se hubiera hecho offer transfer también era de ella, porque no es que le ponemos la grasa y en la puerta te la quitamos. Va a ser de ella todo. Pero si usted no se ha hecho nada, pues aproveche. Está empezando el año. El año está así nuevecito, fresquecito. Casi, casi, casi que estrenado hace poquitos días. Aproveche y hágase el cambio. El cambio que le va a cambiar no solamente su cuerpo, sino también su vida. ¿Es cierto o no? Exactamente. Y se va a sentir mucho mejor con sí mismo en su ropa, en su propia piel y va a sentirse como la mejor versión de sí misma. Claro que sí. Lo más segura, más segura, el autoestima. ¿Por dónde anda tu autoestima? A ver si la encontraba. Con ella arriba. Así que haga lo mismo. Llame al 305-264-9636. Y cántalo para que se te peguen. 305-264-9636. My Cosmetics se oye.